Hola a todos, muy buenas noches. De nuevo bienvenidos a este espacio de guía para el ser, inspirando corazones, donde deseamos tener los mejores invitados para ustedes, para que lleguen a su alma, a su corazón y también para que nos inspiren a todos. Bienvenidos, pues hoy vamos a tratar un tema súper especial, súper interesante, con Isabel Soto Moraga, que ya la veo por acá conectadita. Bienvenidos, entonces esto lo vamos a empezar y vamos a disfrutar al máximo hoy con Isa. Si tienen preguntas lo pueden hacer, vamos a invitarla, permítame en un momento. Isa, ya te estoy añadiendo y esperando que disfrutemos al máximo estos minutos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Isa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿me escuchas bien? Yo te escucho muy bien. Igual si de pronto hay alguna interferencia o no nos escuchan bien, pues no lo hacen saber. Bueno, a todos mil y mil gracias por estar hoy aquí con nosotros en su espacio de guía para el ser, inspirando corazones, porque recuerden que este espacio es para ustedes y es un abanico de posibilidades infinitas para todos los seres humanos. Estamos en un proceso de vida y que pues muchas personas nos pueden guiar y orientar. Hoy como invitada especial tenemos a Isa Soto Moraga. Ella es escritora, profesional en coaching, personal y familiar y especializada en meditación familiar. Y el tema que vamos a tratar hoy son las heridas emocionales. Antes de empezar con Isa, de que nos hable, quería compartir con ustedes, como siempre, en ocasiones de como una frasecita. Y en el libro de Henry Corbera nos dice, las personas que son capaces de anticipar la respuesta a una emoción, están mejor preparadas para tomar decisiones sin equivocarse. Entonces, Isa, mil gracias a ti por estar hoy con nosotros en este espacio. Para mí es grato haber hablado contigo, conocerte y este espacio es para ti, para que nos inspires y para que nos llegues al corazón. Bueno, Isa, cuéntanos a todos quién es Isa. Bueno, lo primero gracias a ti por invitarme a compartir este tiempo. Y Isa, como siempre digo, es difícil de definir porque creo que todos somos seres en evolución y mañana somos distintos a hoy, vamos creciendo. Pero bueno, en líneas generales, pues lo que te has contado, soy escritora, soy coach personal y familiar, especializada en mediación familiar. Y además de ello, por el tema que vamos a tocar hoy, me considero alquimista emocional. Porque tengo la facilidad, digamos, a través de mi experiencia personal, en convertir las emociones, el miedo, el dolor, la ira, convertirlo en amor. Dándole una vuelta a la visión de las cosas, de los sucesos, convertirlos en amor, con la oscuridad en luz. Perfecto, Isa. Entonces, hoy con ese tema tan importante que tenemos para todos, que en ocasiones nos sentimos un poco desubicados porque es muy normal aquí en este plano terrenal tener esas emociones. Y el hecho no es aquietarlas o callarlas, sino aprender a sentirlas. Y entonces, Isa, cuéntanos, para los que te estamos viendo y los que te verán después, ¿cómo podemos interpretar qué son las heridas emocionales? Bueno, las heridas emocionales tienen una raíz. Vamos a irnos ahí porque hay personas que no saben qué es la herida emocional. Para empezar, la persona que tiene una herida emocional, que sería casi el 95% de la población, o sea que una muy amplia mayoría, la persona no se da cuenta, no quiere reconocerse como una persona herida porque eso le hace sentir vulnerable. Y en la sociedad actual el sentimiento de vulnerabilidad está como rechazado. Las personas lo interpretan como fragilidad y es totalmente erróneo porque el saberte vulnerable, de hecho somos seres que con un simple escurrizón en la calle, un mal golpe en la cabeza, te quedas en el sitio. Somos realmente vulnerables. Es muy fácil acabar con la vida de un ser humano. Te cortas y sangras. Entonces, reconocer que somos efectivamente vulnerables es lo que nos hace poderosos. Reconocer que hay situaciones que te hacen daño, permitirte sentir el dolor, es lo que te hace poderoso en la sociedad que vivimos. Porque estamos de acuerdo que cuando tú te sientes mal, por lo que sea, por una ruptura de pareja, una muerte familiar, un despido de trabajo, cualquier situación, tu entorno, por bien, te dice, bueno, tú sigue para adelante, tú sigue, tú sigue. Y eso no es así. Hay que parar, hay que hacer el duelo, hay que permitirse sentir todo. El ser humano tiene mucho miedo a sentir tanto el amor como el dolor. Y yo siempre digo que las nubes forman parte del paisaje. El dolor forma parte del paisaje, del aprendizaje. Y hay que quitarle el miedo, lo único que te va a pasar cuando sientes dolor es que vas a llorar. Ya está. Es la forma que tiene el cuerpo emocional de expresarse, el llanto. Y a través del llanto se sana. Las lágrimas tienen sal y eso cicatriza. Cicatriza donde cae. Entonces, para comprender por qué hay personas, yo, de las personas con las que he trabajado, te dicen, no, yo he vivido una infancia muy buena y yo no tenemos recuerdo de… Yo sí, ¿no? Yo he vivido todas las bebidas. Pero generalmente te encuentras a mucha gente que te dice, no, yo no he vivido nada traumático en mi infancia. Mi infancia fue muy buena, de hecho, mi padre era súper bueno. Bueno, pues eso sí hay que analizarlo de cerca porque un padre sobreprotector que tú identificas como muy bueno, te ha podido crear sin querer una herida emocional. Las heridas emocionales para mí pueden llegar más lejos incluso. Pero la ciencia, fecha de hoy, como a la ciencia la vamos ya encajonando de tal manera que no tiene más remedio que dar respuestas, hace unos años admitió que la herida emocional podría estar hecha incluso en el periodo de gestación. En las emociones que la mamá ha tenido mientras estaba, pasa el feto y eso puede desarrollar la herida en su edad adulta y tú no tienes recuerdo. Hay que pensar que de los cero a los cinco años, más o menos, recuerdo realmente no tienes, a no ser que sea algo muy traumático. El recuerdo que tú tienes es un recuerdo imaginario de cosas que te han contado y tú has creado una especie de película de tu infancia, pero no hay un recuerdo real. Y ahora, recientemente, la ciencia ya reconoce que incluso podrías tener heridas emocionales de lo que tu abuela vivió mientras gestaba a tu mamá. Porque mientras tu madre se estaba gestando, se gestaban los óvulos que te han creado a ti. Y entonces, en esos óvulos puede haber una información genética que cree en ti esa herida emocional. Si nos vamos a un plano más espiritual, yo le daría un razonamiento, una lógica más amplia. A mí me convence más, pero bien, nos quedamos en lo que admite la ciencia, ¿no? Entonces, teniendo esa base de que la herida puedes tú no reconocerla, pero ahí está, cómo la vas a identificar, viendo el espejo que te hace el entorno. Cuando tú entiendes que nada fuera de ti existe, que todo es un reflejo de tu cuerpo emocional y mental, y vas viendo qué te ocurre, puedes decir aquí es donde está mi herida. Heridas emocionales, las más fuertes son cinco, el rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Esas serían las cinco más fuertes. Hay más. Más, pero más sutiles. Ahora, Isa, qué pena que te interrumpa, que dice las cinco que hay, tomando de nuevo el libro de Enrique Corbella, que él dice que hay una emoción que nos hace diferentes del resto de los seres vivos, y es el odio. Efectivamente. En ocasiones no reconocer que sentimos rabia, que sentimos odio, porque es que somos humanos y sentimos frente a algunas adversidades y situaciones, muchísimas cosas, y eso es como para vernos como ese espejo. Ahora, siento que, o sea, que tenemos temor de decir, no estoy bien, estoy mal, estoy triste. Yo llevo una semana, soy un ser humano, bueno, más de una semana, que estoy como una montaña rusa, y quiero dejar absolutamente todo lo que estoy haciendo, o sea, todo es todo, porque mi alma, porque mi cuerpo me dice, Margarita, para, para, por favor. Y cuando yo soy consciente de que mi cuerpo me habla, cuando me hago unos exámenes médicos, y hay algo que no está en el rango, o sea, para, céntrate, y mira qué está pasando, porque tu cuerpo te está hablando, así lo toma Margarita, porque ya sabe escuchar su cuerpo, y me digo, pues si tengo que tomar algunas decisiones o determinaciones, que yo siento, tengo que dejar, porque necesito estar conmigo, no sé si es un día, dos días, tres, un mes, dos semanas, un año, pero qué está pasando. Y es muy normal decir, pues es que no me siento bien, no es fingir que estoy bien por estar. Y me da, y me da, y mira que es que no son las casualidades de que hoy tú seas mi invitada, cuando tenía otras personas en Lisboa. Me explico lo que me refiero. No es casualidad, sí, sí te entiendo. Y yo fui súper agradecida. Yo también. Hay que aprender, como te he dicho antes, hay que permitirnos ser vulnerables. Una vez que tú te permites ser vulnerable, yo recuerdo una etapa en la que yo necesité estar conmigo, con mi alma, sola, no me apetecía salir a la calle, y le pedí ayuda al padre de mis hijos. Y le dije, mira, necesito que vengas, los recojas, los lleves al cole tú, y los recojas del cole, porque no me apetece ver a nadie. Y le dije, yo sé que para ti va a ser raro, porque físicamente me ves con todas las piezas sanas. Entonces, imagínate que me he roto una pierna, no puedo conducir y necesito ayuda mientras tengo la escayola. Pues tú no lo estás viendo, pero necesito que me enyesen el alma. No lo vas a ver, pero necesito oyesen el alma y reposo absoluto. Entonces hay que permitirnos, darnos nuestro lugar y reconocer que a veces nuestra alma necesita un yesito para no acabarse de quebrar. Porque si tú tratas a todas las personas, bueno, yo ahora no, porque me lo quité, pero generalmente llevamos el remolque, que yo le llamo, como el coche que lleva su remolque atrás, y todo lo que nos va pasando día a día, no lo procesamos, no lo trabajamos, liberamos y limpiamos, sino que lo tiramos al remolque y lo tapamos con una manta para no verlo. Entonces, cuando tú vas a un bache, suena y te recuerda, estoy aquí, ¿eh? Esta emoción no la has gestionado, que sepas que aquí estoy. Hasta que llega un punto que como no te escuchas, no quieres mirar, te da pánico sentir, la vida te pega un frenazo en seco y el remolque se te viene encima. No me da más remedio. Igual, como siempre digo yo en mi página, Guía para el Ser, esto es un espacio donde soy yo, donde no tengo que fingir, donde si tengo una experiencia mía, humana, que contar, pues con todo el amor, porque es que yo no puedo contar algo de lo que yo no verifique y experimente. Y siento que esta situación que me llevó a sentir todas estas emociones, donde lloré, donde no quise salir, donde no quería contestar el teléfono, ¿sabes qué fue? Que me sentí demasiado saturada y me siento demasiado saturada con todo lo que tengo como por alcanzar, como por llegar, como por estudiar, como por aprender y dije, no Margarita, ya tienes, empieza a bajar, a gestionar y a accionar. Yo esta página la amo porque empezó hace tres años de ser y he visto como poco a poco ha ido evolucionando. Y es porque soy yo, porque me muestro tal y como soy, que si hoy quise salir con el pelito así y la caballita de pronto de bañar fresquita, que rico, que yo tengo como que estar muy, no sé, o sea, yo quiero que la gente disfrute de la vida, del segundo a segundo, de que si esa me llama o Ruth o María Carmen que hoy le escribí y le dije, María y Ruth, o sea, tengo por aquí un visitante, un vestido. La que ya son grandes. O sea, pues alguien, mira, me siento así, así, así y listo y no pasa nada. Es que Margarita, en el cambio del sistema al antisistema, que le llamo yo, en ese paso de vivir todos roncando a este ligero despertar que se ha generado a nivel global, porque yo me reafirmo en que es ligero. Como dije el otro día en un vídeo, antes roncábamos en mono y ahora roncamos en estéreo, se nos oye roncar más fuerte, es más evidente. Pero en este ligero despertar, digamos que ha habido mucha confusión, entonces te han retado a ser más, más, más. Es, como yo digo, el agujero negro que quiere más, más, más estudiar, más inteligencia, más, más títulos, más, llegar más alto, tener más éxitos, ser más líder, más, perdonad, yo me bajo de la vida, si ese es el plan, ¿por qué no? Yo no estoy dispuesta, entonces somos muy exigentes con nosotros mismos, tranquilos, solo hay que vivir, hay que, el día a día, entiendo que tú te agobies si no tienes para pagar al final de mes, tienes que buscar un trabajo, tienes que solventar tus facturas. Pero esta ansia por tener más títulos, más conocimientos, más, eh, tranquilo, tranquilo, porque ahí te vas, ahí te vas en desequilibrio y ahí no estás bien. Hay que tener un poco de todo, un poco de estudio, un poco de lectura, un poco de disfrute de tiempo libre, un poco de aburrimiento, de decir, me aburro, ¿qué me apetece hacer para conocerte a ti mismo? Y bueno, sagrado para mí, tus dos horitas a la semana de auténticamente escucharte a ti mismo, eso es para mí sagrado, sagrado, muy necesario. Qué tan rico poder hablar ampliamente de temas tan normales, donde le ponemos tanto, tanto misterio, donde estás triste, hay que hacer no sé qué, no, hay que levantarte, brincar, no sé qué, tienes que subir la energía, no, permítase, porque es que eso después nos va a dar muchísimo más fuerte y más duro, porque va a llegar el momento en que en realidad debemos sentirlo y esto es todo el amor, porque ustedes saben que este espacio es para todos, acá no hay ni religiones, esto, o sea, no, todos tienen libre al ventrilo, todos pueden leer lo que quieran, todos pueden seguir al que quieran, donde se sientan bien, le den paz y tranquilidad, eso está súper bien, eso lo hablábamos, Isa y yo esta semana que tuvimos, fue la oportunidad de hablar un ratito antes de, y qué tan rico, Isa, contémosle a las personas, si alguien tiene una pregunta para Isa, con todo el gusto aquí está para resolver, ¿cómo puede saber una persona que tiene algo emocional pendiente? O sea, ¿cómo nos podemos ir sintiendo? ¿Qué síntomas? ¿Por qué? Las heridas emocionales son difíciles de autodiagnosticar, te explico por qué, yo por ejemplo soy nómada, ¿por qué soy nómada? Porque vengo de mi abuela paterna de Zíngara, Zíngara Legítima del circo de Hungría, y yo soy nómada, como los gitanos igual, tengo ese punto, ¿no?, de mi abuela paterna, entonces cualquiera diría que tengo una herida emocional, la del abandono, porque soy uidiza, pero no es así, no soy uidiza, soy nómada, entonces es complicado porque normalmente las heridas emocionales no solo se tiene una, se tienen los tintes de un par, tres, posiblemente, hay personajes que solo tienen una, pero la gran mayoría tienen varias, entonces hay que analizar, hay que ver, hay que estudiar a la persona, yo para las heridas emocionales les recomiendo que se vayan con una persona que sea experta en heridas emocionales, y que hagan un estudio inicial, por lo menos para decir, oye, pues no, esto no es una herida emocional, o está ya casi sana, hay que saber hablar de ellas, pero vamos, en general, te diría que cada una presenta un perfil, que ya te digo, es muy variable, puede estar mezclado, puede que yo, por ejemplo, si te digo, la herida, el abandono, provoca ser una persona uidiza, y tú dices, no, pues yo no lo soy, bueno, hay que ver, porque a lo mejor lo estás haciendo de otra forma más sutil, por eso te digo, hay que verlas de fondo, pero en sí, cuando, para mí, todos los problemas que tiene una persona en la vida, todo lo que no va bien en la vida, viene de una herida emocional, hay una raíz para ir. No te voy a entrar, yo, por ejemplo, sabes que en mi libro hablo de ellas, de las heridas emocionales, de una forma también muy por encima encima, para evitar la automedicación, ¿no? No me gusta dar juego a la automedicación, pero sí que es cierto que, por ejemplo, en algo que todas las personas que nos están escuchando pueden ver, yo por mi historia personal, yo he convivido con narcisistas, con dependientes emocionales, con varios formatos, ¿no? Con bipolaridad, con varios, varias patologías. Todas ellas nacían de una herida emocional, todas. Menos los problemas psicológicos con causas físicas, que sería, por ejemplo, la esquizofrenia o el psicópata también tiene una causa física y unos neuroconectores en el cerebro que hacen un fallo. El resto, depresión, narcisismo, misoginia, dependencia emocional, todo eso es la forma de etiquetarlo en el mundo terrenal, de forma científica, a una herida emocional. Cualquier narcisista que tú analices y te vayas a su infancia ha sufrido muchísimo, mucho. Entonces eso, en la edad adulta, genera esa herida emocional y esa herida emocional genera una especie de disfraz, total, de máscara, de máscara, donde, o sea, nos ponemos tantas máscaras para ser una persona en este grupo, una aquí en el trabajo, otra con mi esposo, otra con mi hijo, y en realidad eso agobia y cansa tanto, cuando tú debes de ser así en todas partes y en todo lugar. Y pues sabemos que hay gente que pronto le agrademos más y a otros menos, pero eso no depende de nosotros. Además eso es bueno porque te va a hacer estar alrededor de las personas que de verdad conectan contigo. Porque si tú estás poniéndote un disfraz y estás fingiéndose de alguien que no eres, además tú solo te estás hiriendo. Porque estás haciendo cosas por satisfacer a los demás, que como son fingidas, tú no vas a tener el reconocimiento que buscas y vas a estar doblemente enfadado contigo mismo, primera, porque haces cosas que no quieres hacer para agradar, y segunda, porque no has obtenido a cambio lo que tú esperabas. Y eso podría considerarse una especie de manipulación para obtener, o sea, fíjese, de alguien que no eres para obtener un reconocimiento que necesitas. Eso es una herida emocional. Por ejemplo, la del abandono causa abandono de uno mismo, dependencia emocional, de la persona que ha sido abandonada física o emocionalmente por un progenitor, porque a veces, en mi caso, fui abandonada físicamente, ¿no? Como dicen, dicen, ¿qué te enseñó a hacer tu papá? El mío a mí me enseñó a ir a comprar tabaco y no volver. O sea, a cada uno le ha enseñado una cosa, ¿no? Y puede ocurrir así, ¿no?, que tu papá se vaya y ya, sobre todo en las mujeres, es el papá el que nos afecta con el abandono, pero también puede ser que estuvieran muy ocupados en su trabajo, en su mundo, en su día a día, y tú estuvieras ahí entre los adultos que cada vez que estirabas de la falda nadie te escuchaba. Eso también provoca una herida de abandono. Por eso no siempre es que se hayan ido físicamente, a veces emocionalmente. Hay algo que también de pronto nos puede servir a muchos los que estamos aquí conectados y es cuando, pues, de pronto manejamos las redes sociales para compartir estos espacios, pues de pronto no podemos agradarle a todo el mundo. Y saben que es tan bonito que me pasó algo ayer donde alguien me escribió algo que sentía desde su corazón y, pues, cada cual da de lo que tiene en su corazón. Y no fue muy grato. Igual, lo único que hice fue leerlo y darle las gracias, porque no es echarlo, no es excluirlo, porque es que detrás de ese mensaje, pues, habla de la persona que lo escribe con amor y con respeto, pero también es mirar, mirarme a mí, que siento cuando alguien me pone algo que a mí no me gusta, como de pronto yo sé que a todos nos agrada demasiado, que nos vean las cosas buenas y es lo mejor, y que hay muchísimas personas que nos admiran y que nos alargan y que nos ven las cosas buenas, pero yo quiero invitarlos a que se senten un poco, que se sienten cuando una persona no te dice una lámina, sino de pronto algo que te incomoda, que te da ese vacío, porque esas personas que excluimos, porque o no resuenan conmigo, o no están en la misma energía, o no piensa igual que yo, también están ahí con algo, ¿verdad? Son maestros, son maestros, es la herramienta que la energía, digamos, Dios, el universo, un marcianito con antenas, yo le llamo el jefe a lo que sea que controla todo este circo, es la herramienta que utiliza para que tú puedas ver qué hay dentro de ti. Esto, hoy, por ejemplo, yo he tenido un caso así, lo hablaba con esa persona y le decía, a ver, no me digas que lo hace todo el mundo, no me estés poniendo fuera, dime cómo reaccionas tú. ¿Por qué te ofendes? ¿Por qué saltas? ¿Por qué? ¿Qué miedo hay dentro de ti? ¿Qué herida te está tocando? Yo solo tengo bloqueado en mi Facebook, bueno, aparte de los pesados estos que quieren ligar, que esos van de cabeza, porque son muy mareantes, tengo una persona bloqueada con una causa de peso, ¿no? Porque es emocionalmente correcto para mí. Pero no bloqueo a nadie, elimino ya, cada uno a su vida, nos resonamos igual y ya está. Lo que tú tienes que ver cuando alguien no te habla como tú esperas, o te habla mal, o te trata mal, ¿qué sientes? Y además, yo recomiendo escribirlo. Escribirlo, guardarlo y volverlo a leer pasado una semana. Porque entonces tú ves qué estabas sintiendo en el momento de juego. En lugar de agarrar el teléfono y... No, no, agarra papel, escribe. Permítete, permítete. Yo recuerdo que a veces he dicho, a ver, que yo sé que no debo de sentirlo, pero que me apetece ver que a esa persona le ha ido mal, por ser tan mala persona como ha sido. Me apetece ver qué cosecha su siembra. Y no pasa nada, es humano. Somos seres humanos. Sentimos todo. De hecho, la rabia, el odio, no es malo. Es amor mal aspectado. Lo contrario al amor es el miedo. Pero el odio es amor en su otra polaridad. Es que supuestamente detrás de cada dificultad o defecto que nosotros llamamos, hay escondido una gran virtud. Y eso es lo que nosotros deberíamos hacer. Hacer la lista de las cosas o las emociones que no creemos tan buenas, como la rabia, la envidia, el odio, y una cantidad, tan, 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 tan. Y al lado, los invito a que pongan la virtud o la cualidad. Eso es lo que deben transformar desde el amor. Porque en realidad, pues como digo yo, la sanación de todo lo que hay en el mundo, en el universo, en todos estos seres humanos que habitamos aquí, es el perdón y el amor para Margarita, no sé, para las demás personas. No, para Margarita no, te digo. De hecho, hablo en mi libro yo también de eso. Está demostrado científicamente que el cerebro solo emite dos vibraciones distintas. Solo dos. Una más alta, otra más baja. Una sería el miedo y otra sería el amor. La diferencia entre ellas es que el amor activa mucho más el ADN humano. Activa como más sensores, más antenitas. El amor es más potente. Que yo en mi libro lo explico al hilo de la película de Monstruos S.A. Es muy fácil de entender, ¿no? Cuando desarticulan al lagarto que a través del miedo recoge energía, ¿qué hacen? Se dan cuenta, Zully y el ojito verde, que la risa genera muchísima más energía que el miedo. Entonces, eso es la factoría Disney. Para mí, Disney tenía una maestría, una forma de dar mensajes. Yo considero que esas pelis los niños se hacen auto-PNL, las ven millones de veces y tienen unos mensajes subliminales brutales de despertar de conciencia muy bonitos. Y esa película te lo explica así, o sea, no, ya está bien de miedo. Es el amor lo que genera la risa, lo que genera una energía súper potente. De hecho, si pudiéramos vernos el aura, la energía que emitimos cuando nos reímos, cuando sentimos pasión, amor, cosas bonitas, sería tan diferente a cuando sentimos miedo, cuando sentimos tristeza y pena, pero es algo que hay que sentir. Estamos experimentándolo y hay que pasar por ello. Trata de evitarlo, no te preocupes, te va a estar esperando en la siguiente esquina. Te va a saltar y te va a pillar antes o después. Yo, Margarita, mira, al hilo de no tener miedo, cuando yo cerré mi sanación emocional, aunque esto es algo que no termina, tengo que decir, hasta que nos morimos estamos creciendo, avanzando, pero bueno, digamos que hay un capítulo que sí que una gran parte de tu sanación emocional tiene un punto de clausura, ¿no? A partir de ahí ya la cosa es más liviana. Mi sanación duró siete años, sanación consciente durante siete años, y la culminé con 128 días, con 128 noches, llorando. Experimentando, sacando, sintiendo, recordando lo que hizo este, recordando lo que hizo el otro y permitiéndome que mi cuerpo emocional estuviera balanceando y equilibrando todas esas emociones. Mantenerlas ahí, reprimidas, solo sirve para que te quiebre al punto que llegan muchas personas, de llegar al suicidio, de llegar a un punto límite que no tiene retorno. Hay que permitirse limpiar para ir cogiendo cosas nuevas, si no, no caben, ¿no? Sí, porque en realidad, Isa, es demasiado importante sentir. Yo también he tenido algunos momentos muy, muy fuertes, muy fuertes, y es muy bueno permitírselos, sentir todas esas emociones, esos llantos, esas angustias. Mamá, por más que ustedes quieran esconderle a sus hijos, lo que estamos sintiendo, ellos lo saben, ellos lo saben. Mamá, ¿estás feliz? Ay, sí, hijo. Pues, no, hijo, hoy no me encuentro bien, hoy estoy triste. Nada más hoy por la mañana le envío un mensaje a mi hijo, estaba nostálgica, y le puse algo como, a veces reflejo ser muy fuerte, y soy demasiado frágil, y eso me hace humana. Algo así le puse hoy por la mañana a mi hijo, porque es que yo no tengo por qué, primero, mentirme a mí, sabiendo que, pues, que tengo una persona que me inspira, y que está viendo la razón, así no lo tenga acá conmigo. Entonces, es eso, permítanme sentir absolutamente todo lo que no leen. Además, darle naturalidad, porque si nosotros seguimos fingiendo que no sentimos y que no nos pasa nada, estamos forzándolos y enseñándoles a ellos a que vivan también disfrazados. Los niños con esa armadura de guerreros, de rambos, que no sienten y no padecen, y las chicas con esa necesidad, no puede ser. A ver, yo, por ejemplo, en mi periodo de exacerbación, me veían llorando y yo les decía, no os preocupéis, es normal, es algo normal, estoy sintiendo cosas, recordando mi pasado, y es normal llorar, no me pasa nada, estoy bien, esto es normal. Y eso, el quitarle el tabú, va a ayudar a que las nuevas sociedades, las nuevas generaciones, entiendan el sentir como algo mucho más natural. Isa, hay un ejemplo muy obvio, yo creo que para todas, o todos los que nos están viendo, era cuando estábamos pequeños, y veíamos de pronto a papá o a mamá enojados, y nosotros sabíamos que estaban enojados, porque la mamá lo mandaba a uno a llevarle, o en mi caso, la comida al papá, y a mamá, es que están enojados. No, 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 nosotros no estamos enojados, porque yo le lo he comido a su papá. Pues, como, si me entiendes, como, y uno también lo hizo, y pues yo también lo hice en algún momento, y nuestros hijos se dan cuenta de todo, absolutamente de todo. De todo. De hecho, un bebé recién nacido, según el tono de voz con el que tú le hablas, te va a hacer una sonrisa o se va a quedar tenso. Ellos la energía la captan, nos hacemos tontos de mayores. De hecho, es a partir de los dos años, no es cuando empiezan a morirse las neuronas. Empiezan a reducirse. El punto más alto neuronalmente es a los dos años. Entonces, ellos pillan todo. Tú piensas que no, pero ellos están ahí, es una máquina de recepción de datos. Están pillando todo. Todo, todo. Sí, total. Si alguien tiene alguna pregunta para Isa, acá estamos para contestarla. Quería también dejarles como algo, Isa, que encuentro por acá. Y es una pregunta que me hacen mucho, y que hacen mucho las personas de pronto en consulta. Y es, ¿qué son los sentimientos? ¿Qué son las emociones? ¿Y qué son los pensamientos? Estas tres palabras parecen ser que están unidas, pero cada una tiene un significado totalmente diferente. Totalmente. Entonces, desde tu punto de vista, desde lo que tú haces, el manejo de emociones, ¿qué son los sentimientos? Pensamiento crea una emoción y la emoción crea un sentimiento. Tú no eres dueño de tus sentimientos, efectivamente, pero de tus pensamientos sí. Tú puedes estar feliz y de pronto empezar a pensar en algo malo que te pasó y cambias por completo tu estado de ánimo y te sientes fatal. De hecho, mira, a mí hoy me salió una canción en el coche que habla de los abuelitos y no puedo escucharla. La tengo que saltar corriendo, que de hecho voy a pasar el USB ahora que lo recordáis y voy a quitarla, porque me emociona sobremanera, ¿no? Entonces, no puedo, me pone de mal rollo, me hace llorar, me pone súper triste. Nosotros somos dueños de lo que pensamos. A ver, a veces te saltan pensamientos así, ¡plup! Porque eso es, la propia energía y cosas que hay que trabajar y vienen solitas, salen ahí, tu alma te hace la burbujita y te dice, ¡eh, esto está aquí! Pero, cuando hay heridas emocionales, está el papel de la víctima. Hay personas que les gusta. El papel de la víctima es un dolor, como el dolor de muelas, cuando te duele una muela y te duele, pero estás tocándole y es un dolor placentero. El papel de la víctima en la sociedad es un dolor placentero. Entonces, yo, por ejemplo, que he sufrido una vida muy dura, mucho, mucho, muchísimo, y nunca, la ventaja que he tenido es que nunca me he considerado una víctima. Siempre me he considerado una superviviente a la inconsciencia de algunos seres humanos, pero nunca una víctima de nadie. Yo siempre he considerado que sería más difícil o más fácil, pero tenía la capacidad yo para cambiarlo, para transformarlo. Entonces, si tú te estás sintiendo mal, claro, tienes que ser, no estar víctima, tienes que empoderarte, ser dueña de tus emociones, de tu vida y tomar una decisión correcta. ¿Qué decisión? Voy a cambiar la música, voy a irme a caminar, voy a irme a hacer cosas que me hagan sentir bien, porque me estoy sintiendo mal y quiero cambiar este estado de ánimo. Si tú tienes la calefacción en casa puesta y te estás muriendo de calor, decides quitarla para no murirte de calor, pues esto es igual. Es una decisión, pero tienes que tomar acción. El pensamiento es lo primero. Lo primero es un pensamiento, eso genera una emoción y esa emoción es un sentimiento positivo. Bueno, los conocemos como positivos o negativos cuando no lo son. Simplemente son. No hay bueno ni malo. Sí, es muy bonito también cuando aprendemos que son sentimientos y que no son ni buenos ni malos. Simplemente son y están para verlos. ¿A experimentar? Para experimentar. Porque en realidad cuando, o sea, decimos buenos y malos, entonces ya estamos como separando. Yo me voy para el lado de los buenos, de los que sí, vamos, todos podemos, tenemos la energía no sé en dónde, entonces los que pronto no, entonces son malos. Eso es una mente dual. Eso es estar viendo el mundo a través de la mente dual. Cuando tú ves el mundo a través de la conciencia de unidad, nada es bueno, nada es malo. ¿Por qué? Porque todo es necesario. Me explico. Cuando yo entendí lo que te voy a decir ahora, dije, ahora lo he pillado. Necesitamos llegar a un equilibrio, pero vivimos en un universo dual. Todo tiene su polo positivo y su polo negativo. Porque, no sé si tendrá relación, siempre he tenido mi duda, tengo que investigar sobre eso, con la propia ley de la materia y la antimateria, ¿no? Cuando se juntan, desaparecen. Sin una no puede existir la otra. Sin amor no puede existir miedo, desaparecen ya en las dos. ¿Bien? Entonces, te voy a poner, por ejemplo, el miedo. El miedo es necesario porque en pequeña dosis es prudencia. La ausencia de miedo nos haría seres totalmente imprudentes que se lanzarían a cruzar sin mirar. Y eso no es bueno. Hay que mirar, hay que ser prudente. Eso es un poquitín de miedo. Prudencia. El ego es necesario también. Un poquitín. ¿Por qué? Porque ese pequeño toque que tiene el amor propio de ego te permite a ti poner sanos límites al entorno y decir, no, hasta aquí llegas y desde aquí para adelante no pasas. El problema es que cogemos demasiado como es gratis, cogemos todo lo que queremos. Entonces, la balanza se desequilibra y ahí sí que vienen los problemas porque cuando te cargas de miedo pues la vida no sana. Cuando te cargas de ego no hay Dios que viva a tu lado. Tú a lo mejor pero a tu lado no hay quien viva. Entonces, lo que hay que entender es que todo es necesario, todo es necesario pero en una medida equilibrada, en una medida equilibrada. Por lo tanto, no hay ni buenos ni malos. Hay polaridades. Hay dos partes de la misma energía. Dos formas de experimentarlo. Y lo más importante es que sepamos que esto es un proceso de todos los días y que es muy normal que hoy estemos súper felices y de pronto mañana amanezcamos un poquito no tan felices. Hace 15 días yo estaba en Madrid súper feliz porque estaba recibiendo algo maravilloso y con solo leer un mensaje de Colombia donde me decían que mi sobrina de 11 años estaba entre la vida y la muerte. Y eso es algo que nadie puede sujetar. O sea, yo por ejemplo es lo que te decía ahora mismo parece que todo el mundo que si decreta, que si esto, que si... No, busca técnicas para que su vida sea perfecta. A ver, eso es un engaño del ego, es una trampa del ego más porque crees que puedes tener el control y lo único cierto es que todo es incierto. Hay cosas que tú vas a poder controlar, vas a poder apagar el fuego, vas a poder apagar el grifo, pero hay enfermedades y hay accidentes y hay cosas que se escapan totalmente de tu control y por muy equilibrado que quieras estar y por muy control de tus emociones que quieras tener te van a tirar al suelo. Lo que hay que hacer para poder llevar todo eso con más soltura, más tranquilamente y de una forma más pacífica que te haga más bienestar es no tener miedo a sentir tristeza dolor, incertidumbre, ese miedo, como que mi sobrina está así y pues te coge la incertidumbre, el miedo y ya el decir y qué viene ahora y qué va a pasar y cómo es posible de cómo es. O sea, y fue algo que fue viernes o sábado no recuerdo y al lunes recibo llamada a mediodía donde lógicamente o sea, llamaron la familia y yo iba a almorzar se me quitaron las ganas de almorzar empecé a maquinar mi cabeza a recordar y pues no paré de llorar mientras de hora del almuerzo a la llegada a Canarias o sea, en el aeropuerto todo el tiempo y es amor no, pero déjame llorar es que a mí no me importa la gente en ese momento tengo ganas de llorar voy a llorar o sea, no me importa la gente este es mi sentimiento y lo quiero sacar ¿por qué? porque es que es muy normal de dejar o sea que tú pienses que con la persona que estoy o me está no, es que ya uno ahí no hay nada es mi sentimiento es mi dolor porque pues se siente impotencia se sienten muchísimas cosas y sabemos que la vida continúa pero eso que estoy sintiendo lo tengo que sentir en el momento y lo que pienso en los demás es su tema no es el tuyo permitas y permitas sentir vivir que de verdad como digo yo siempre desde que decidí vivir desde la simplicidad mi vida es un milagro yo no veo sino milagros por todos lados eso es así yo cuando empecé a ser fiel a mí misma íntegra conmigo misma y si me ves sonreír es porque estoy sonriendo con la boca con el corazón con el estómago y con todo mi cuerpo entero y si me tienes que ver llorar me vas a ver llorar y no pasa nada no pasa nada y que la vida si vas a ver a una persona llorar pues bueno pues lo tienes que trabajar tú porque es natural hacemos llorando hacemos y que igualiza que la vida es como un tren un bus una guagua que todos los días se bajan personas y se suben se bajan personas y se suben y así son nuestras amistades nuestros amigos o sea todo a nuestro alrededor pero lo más importante es que esas personas que lleguen a tu vida te lleven lo mejor de ti siempre que te vuelvan a ver o que no te vuelvan o que no te vuelvan a ver pero que te recuerden de una forma muy agradable o muy cariñosa que dejes como esa bollita como que te recuerden de buena manera no importa a qué te dediques ni qué hagas es simplemente eso por ejemplo Isa me encantaba cuando hablaba contigo que te veía esa tenacidad y esas ganas de salir adelante con tus tres hijos y que de verdad la vida nos premia o sea cuando servimos con el corazón y con amor la vida y el reverso es tan mágico y tan maravilloso y de verdad que no no importa que nos dediquemos la vida va acomodando dicen que quien no sirve para servir no sirve para vivir no quien no vive para servir no sirve para vivir y eso es así eso es así la vida nos pone pruebas durísimas es lo que hay es un cole es así temporadas de recreo temporadas de clases y temporadas de examen es así y cuando ya has pasado un curso ahora empieza el siguiente o sea no pienses que ya empezamos el siguiente cuando eso se vea con naturalidad pues ya lo podrás ver como yo lo veo ahora no siempre lo he visto así ahora sí lo veo así y ahora pues ya lo que veo delante de mí son retos y nos miramos a los ojos y le digo tranquilo que voy a por ti no me asustas entonces ya es otra manera de vivir la vida no tienes apego a nada sabes que todo está el tiempo que debe de estar y es correcto y perfecto así entonces todo coge otra dimensión digamos que empiezas a vivir la vida yo lo digo y a veces yo creo que habrá personas que digan va de coña pero de verdad yo vivo en el paraíso en la tierra yo pienso que el paraíso y el infierno son estados de conciencia que estando en el mismo planeta en la misma calle en el mismo edificio uno puede vivir en el infierno y otro en el paraíso esto es estado de conciencia es como tú ves el mundo es que gafas llevas puestas y es como te tomas las lecciones pues bueno pues he metido la pata pues qué le vamos a hacer pues si es que estoy en un cuerpo humano con una mente dual qué más me pides no puedo más no puedo ser un ser divino con todas estas piezas esta CPU que me han puesto y que no hay quien controle entonces cuando tú te ríes de esas cosas de esos fallos técnicos y de esas cosas que hacemos pues la vida ya es de otra manera ya no te agobias y yo como tú dices la vida te premia yo he vivido una vida muy dura con experiencias muy bonitas con personas a mi alrededor realmente especiales y de hecho hoy hoy mismo he recibido un correo de un jefe mío que ahora me ha buscado otra vez para trabajar con él y ha sido de ese momento que dices que pare en el mundo que yo tengo que volver a leer este correo siete o ocho veces más porque no me puedo creer lo que aquí me han escrito entonces también hay que permitirse el saborear el decir oye esto me están diciendo ¿no? tanto cuando es malo corregir como cuando es bueno aceptártelo ¿no? sí nos cuesta recibir a veces lo bueno también nos cuesta recibir muchísimo eso es algo que tengo pendiente a una invitada para hablar del merecimiento por ahí la veo conectadita a ver cuándo pues está disponible porque sabes que siempre cuento pues como con el tiempo de ustedes y Isa como como digo yo y que yo sé que me han escuchado de pronto mucho decir y es que lo más bonito del ser humano es cuando reconocemos que nos equivocamos es tan simple y tan normal decir si Isa qué pena me equivoqué dije lo que no era o bueno en fin lo que fuera y la vida continúa y por eso no te vas a caer la vida depende de ti si desean seguir como a veces digo yo también repitiendo materias las pueden repetir todas las veces que quieran pero a medida que van entrando en un proceso de autoconocimiento Isa pues vamos viendo la vida con más conciencia más viviendo como más en el presente y atentos como a ver de pronto qué es lo que se nos está repitiendo en nuestros días aquí y ahora aquí y ahora y espejo para mí son las dos herramientas más grandes que hay estar aquí y ahora presente y viendo qué está ocurriendo qué te está reflejando la situación para mí eso es mágico Isa ¿qué nos recomendarías? porque sabes pues que de consejos aquí no van y que lo tome el que quiera el que lo sienta en su corazón aquí no hay que ver para creer se les deja libre al vendrío de verdad que la vida cuando se aprende a vivir con todo y se acepta con todo lo que tenemos es maravillosa de verdad que sí y nos cambia la mirada nos cambia la sonrisa de verdad que nos cambia absolutamente todo ¿qué nos dirías? vivir presentes habitarte hay que habitarse uno mismo una vez que tú te habitas tú y empiezas a ver que esto en realidad es así es una experiencia que es para tocar como niños pequeños con los crayones yo que me gusta mucho colorear cada día coloreo más en todos los terrenos de mi vida ahora estoy toqueteando las redes sociales el youtube la edición de vídeos y es experimentar y lo vas a hacer mal y lo vuelves a repetir y no pasa nada vive la experiencia disfruta no estés esperando a que todas las circunstancias sean perfectas o a que tengas todos los conocimientos porque se aprende haciendo como mejor se aprende yo soy la reina de tirar las instrucciones de los aparatos a la basura sin abrir yo aprendo a usar los aparatos tocándolos no leo instrucciones de la vida la vida tampoco leo instrucciones se aprende se aprende yo lo que recomiendo es eso el habitar de ti mismo el permitirte sentir lo que estás sintiendo gozar el minuto a minuto y entender que para poder florecer tienes que caerte el agua encima y a veces ese chaparrón se siente duro y y lo pasas mal pero necesitas esa experiencia para después coger un enfoque diferente el diamante el diamante dicen que es un pedazo de carbón que ha aguantado mucha presión y además hay que pulir las aristas imagínate cuando te están dando porque aquí tienes un pico que te sobresale de ego aquí muy grande y te lo tienen que quitar pues claro te toca vivir una experiencia que te lime el ego y eso se nota duro se siente duro pero hay que permitirse sentir la vida para eso para no repetir materias porque yo veo personas que están en círculo vicioso una u otra otra y salen y vuelven a entrar y vuelven a entrar no se permiten sentir y es la tristeza la tristeza porque es bonita la vida sí lo más importante como alguna vez le escuché a Hugo Semoloni un chamán mexicano que tuve la experiencia de compartir un seminario con él donde él decía aprende de todo pero no te cases con nada no tengas ídolos no idolatres a nadie no tengas maestros simplemente aprende de todo y quédate con lo mejor y donde no te sientas bien salte así ya lo hayas pagado o sea es donde estemos aprende lo mejor y era es que hay algo tampoco y es algo no sé aquí es que no es fuera tu momento entonces ¿cuándo va a ser el momento? claro pues no es que no estoy preparado no es tu momento entonces ¿cuándo estamos preparados? o sea cuando tengas los títulos eso no es necesario entonces tampoco podemos ir por la vida de locos ¿no? o sea yo no quiero que me opere un cirujano que ha aprendido con tutoriales de YouTube a ver hay cosas hay cosas que sí que necesitan su preparación hay que ser cirujano cuando uno sabe ser cirujano pero una cosa es en ese ámbito y otra cosa es en vivir la vida el día a día estás vivo aquí y ahora hoy en este segundo en este instante no tienes que esperar para respirar la bendición más grande que tenemos yo creo que es respirar cada respiración estar vivos tener la oportunidad de equivocarte de hacer lo mejor de yo que te voy a decir por ejemplo yo hace cinco años o incluso menos vamos no se me hubiera ocurrido a mí abrir un canal en YouTube ni loca tendría que haber tenido un salón de edición unos focos una preparación una cámara ultra potente yo entonces era de esas personas que tenía que tener todos los recursos y al final aprendí que cuando tú quieres hacer algo con los recursos que tienes te sobra y te basta te llega de cómo los aprovechamos cómo aprovechamos los recursos eso es un punto que este fin de semana he estado reflexionando mucho con el tema de la abundancia de atraer la abundancia y todo el mundo le da tengo que masticar más ese punto de la abundancia todo el mundo le da muchas explicaciones pero qué tal si la abundancia que tienes a nivel material el dinero que tienes se corresponde con los recursos mentales que tienes internos o sea ayer vi un vídeo en Facebook que una chica con una con una hacha de la cocina y una plancha de la ropa le planchaba el pelo a otra o sea es una persona súper abundante tiene recursos para todo eso sí hacía en Colombia hace muchos años ¿eh Isa? claro a mí me plancharon el pelo con plancha de planchada claro hace muchísimos años son los recursos yo por ejemplo este proyecto de guía para el ser inspirando corazones lo retuve un año supuestamente porque no sabía mucho de tecnología y porque no tenía supuestamente todo lo que necesitaba y cuando me arriesgué pues no necesitaba sino el celular y un aparatico para pararlo y aquí voy con la tecnología paso a paso ¿qué qué? tú te has dado cuenta de un detalle seguro porque es algo que ha pasado entre tú y yo que cuando si tú sigues en tu casa esperando a saber todo de redes sociales para hacer nunca llega ¿por qué? porque está estancado lo estás parando tú no puede venir el maestro pero el momento que tú te pones a caminar y dices bueno yo voy a caminar y luego pasará van apareciendo las formas ¿no? llega una persona que te dice esto se hace así llega otra que te dice esto así llega otra que te dice y vas aprendiendo de un tutorial y vas aprendiendo de un curso y poco a poco se hace el camino y qué bonito si nos fuésemos capaces yo ahora mismo me veo a mí misma como veo a mis hijos ¿no? me miro a mi niña interior y digo mira que rubia qué bien lo estás haciendo cómo aprendes igual que cuando ves a tus hijos echar a andar y se caen y vuelven a levantarse y vuelven a nosotros no nos lo permitimos perdona si soy igual o sea estoy aprendiendo a andar en un ámbito nuevo me voy a caer me voy a trapezar me voy a tirar la copa por encima y simplemente enfrentar ese miedo Margarita la tecnología y aquí voy poco a poco Isa ya para terminar mil gracias por acompañarnos cuéntame y cuéntanos en las redes sociales que te pueden seguir ubicar bueno pues mil gracias a ti porque ha sido un rato que he disfrutado muchísimo aquí compartiendo contigo y con quien estaba conectado y bueno yo en mi cuenta mi perfil de Facebook Isa Isa porque ese nombre trae años y he querido recuperarlo me siento muy muy a gusto con eso muy coloquial y en YouTube tengo el canal Isa Isa también y bueno y en Instagram aunque no lo tengo en el móvil no lo utilizo apenas estoy como Isa Soto pero vamos Facebook y YouTube es donde estoy activa estoy a continuo próximamente ¿qué eventos tienes Isa? bueno próximamente muchos pero el más importante el 18 de mayo en Villalbordo del Júcar en Albacete tenemos un evento que estamos Frambón Matí que ya tuviste una entrevista con él un serpa laboral Javier López Chacón que es un coach en valores y además un máster en hipopresivos y bueno yo que yo trabajo con la sanación emocional alguna cosita más tengo guarda ahí de sorpresa que no voy a contar con qué voy a trabajar y además con la alimentación consciente ya está bien de machacar el cuerpo ¿no? y bueno va a ser un día muy especial una jornada desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche el precio de la entrada es simplemente simbólico son 50 euros con comida incluida y es un evento en el que queremos compartir lo mejor de nosotros con los asistentes aún quedan algunas entradas disponibles porque hemos querido hacer un grupo muy reducido de personas para poder estar muy íntimas para que las personas puedan interactuar pues por eso porque surgen preguntas dudas mira yo me pasa esto dime entonces queremos que sea algo muy cercano además las personas que se queden a dormir en la zona el día siguiente haremos una ruta de senderismo vamos que vamos hasta el viernes y domingo compartiendo entonces bueno pues pueden contactar conmigo y les explico más detalles y luego en Aguilas en Murcia tengo una conferencia sobre vivir con conciencia el 71 de mayo 15 de junio tengo un taller de alquimia último fin de semana de junio una ponencia sobre heridas emocionales y bueno y con eso cierro la agenda del verano porque me mudó de ciudad en agosto entonces luego abriremos nueva agenda y bueno además he vuelto a mi antigua empresa empiezo el 20 de mayo ahora no hay quien me pare he pasado de no tener energía y de estar en el sofá diciendo me han chupado la sangre a decir tengo que hacer algo más hay que quemar toda esta energía ah bueno Isa de corazón te deseo muchísimos éxitos en todos los proyectos espero que nos veamos muy pronto y de verdad a ti mil gracias por tu tiempo a todas las personas que nos acompañaron gracias recuerden que este espacio es para ustedes agradecida desde el corazón es que no tengo más palabras para ustedes igual los saludo a cada uno porque se vuelve muy extenso pero este beso es para todos Isa te dejo para que te despidas de las personas de nuevo mil y mil gracias por compartir este espacio de inspirando corazones y que luego este este envío también pues yo lo comparto en mis grupos y en absolutamente todo porque alguna personita por ahí el mensaje que nos deste hoy tocará pues yo me voy a me voy a despedir con un mensaje para las personas que vean el el vídeo que la han visto no veo quién está conectado por eso no puedo saber si hay personas o no sí pero un acto de valentía es mirarte por dentro y si tienes una herida hay que tener en cuenta que tu herida está hiriendo a las personas que más quieres y es un acto de auténtico y profundo amor por las personas que te rodean y sobre todo por ti mismo el decir no me siento bien y voy a sanar esto no sé qué es pero como yo dije en su día aunque tenga que subir al tan majal yo voy a conseguir esto y yo os aseguro que hay herramientas miles personas miles dispuestas a ayudar a quien sea porque todos somos uno y en este verco remamos juntos y yo creo que es emocionante ¿no? porque llegas a un punto en el que como tú sabes lo que es es que ya no te importa tu satisfacción es ver cuando ves a esa persona que ha estado mal que ha estado en el pozo y le ves ese brillo en los ojos diciéndote gracias gracias eso es para mí es la mayor abundancia que me pueda regalar el universo a fecha de hoy entonces que se atrevan que si sienten que algo dentro del motor no está bien que nos busquen a quien sea que pidan ayuda que es de humanos y que es un acto de amor por uno mismo y por los que te rodean entonces pues bueno mil gracias a ti por permitirme llegar a las personas que te siguen por invitarme y a las personas que han estado ahí o que nos vean después pues eso quedar a su servicio para lo que puedan necesitar la ayuda la tienen y gracias gracias infinitas bueno Isa que descanses que descansen todos en Colombia buenas tardes y de verdad para mí esto me expande mi corazón aprender reconocer aceptar con humildad y con amor de que todos los días estamos dispuestos a sanar y a vivir esta experiencia así es un beso grande y un abrazo besos